Hola a todo mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenido una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 y vamos a estar pendientes con lo siguiente, el día de hoy vamos a hablar de qué ha pasado con Kim Jong-un, si Kim Jong-un, Kim Jong-un es la hermana del dictador de Corea del Norte Kim Jong-un, la pregunta es qué pasó, hace varios, recordemos que hace varios meses se habló de que Kim Jong-un había entrado en un coma y que Kim Jong-un había sido la que había tomado la batuta por unas semanas, mientras este coma que fue inducido en pro de salvarle la vida al dictador este se llevaba a cabo, varios militares de la alta jerarquía norcoreana estaban inclusive hablando de que ella podría ser la sucesora del gobierno de este emperador, ahora la gente se hace la pregunta ¿dónde está? él se recuperó, salió a la luz pública y nadie sabe absolutamente nada de Kim Jong-un, esta es la pregunta que muchos de los que observan a este país enclaustrado y con nucleares herramientas, se preguntan por qué ella no volvió a aparecer en la alineación recién lanzada del líder, el absoluto Kim Jong-un, el poderoso poliburó del país en los últimos días, alguien dice que Kim Jong-un pudo haber degradado a su hermana por fallas a las políticas generales, otro sin embargo cree que podría estar preocupado por su rápido ascenso y su perfil cada vez más alto, mientras intenta reforzar su autoridad nacional frente a los crecientes desafíos económicos los rumores de que Kim Jong-un es la heredera aparente de su hermano, podrían ser peligrosos, porque plantean el problema del control de Kim en el poder y en la salud dentro de Corea del Norte así lo dijo Oh Jong-un, analista del Instituto de Unificación Nacional de Corea, de Seúl esta dijo es la razón del que Kim Jong-un está frenando el ascenso al poder el hecho es una sorpresa porque se esperaba ampliamente que Kim Jong-un, quien se convirtió en miembro suplente del poliburó, el año pasado recibiera una membresía completa durante el Congreso del Partido de los Trabajadores que terminó el martes la membresía del poliburó se considera crucial para los funcionarios de alto nivel que esperan prosperar en el gobierno de Kim Jong-un porque ha tomado decisiones clave en las reuniones de la oficina incluyendo la decisión del 2013 para ejecutar a su poderoso tío Jan Son Tak y la purga del 2012 del jefe militar Ri Jong-ho cuando el Congreso de ocho días el primero de su tipo desde el 2016 se inauguró la semana pasada Kim Jong-un que se cree que tiene 32 años se sentó en el podio del liderazgo destacándose entre los cuadros del partido y a menudo ancianos y en su mayoría masculinos pero cuando el Congreso anunció el lunes la lista de 30 miembros suplentes y de pleno derecho del poliburó incluido Kim Jong-un de 37 años su nombre no estaba allí Kim Jong-un no ha sido purgada ni obligada a dejar la política un destino que ha tenido algunos oficiales bajo Kim Jong-un y aún conservan su membresía en el comité central del partido también un organismo del alto nivel pero cuando emitieron un comunicado criticando a Corea del Sur el miércoles los medios orientales la identificaron como una subdirectora de departamento del partido un rango más bajo que su título anterior que era el de primera subdirectora del departamento Kim Jong-un está instando a sus 25 millones de habitantes a unir su liderazgo para superar lo que él ha llamado las peores dificultades de su nación Corea del Norte ha enfrentado conmociones económicas relacionadas al Bichino una serie de desastres naturales el verano pasado las persistentes sanciones dirigidas por Estados Unidos por su búsqueda de herramientas nucleares ilícitas durante el Congreso Kim prometió expandir ese arsenal nuclear y construir una economía más fuerte y autosuficiente el propósito del Congreso es solidificar el liderazgo de Kim Jong-un si Kim Jong-un se hubiera convertido en un miembro pleno del Poliburó todos los ojos habrían estado puestos en ella Kim Jong-un probablemente sintió eso como una carga dijo Kho Jong-ho ex subdirector del Instituto de Estrategias de Seguridad Nacional un grupo de expertos dirigido por la agencia de espionaje de Corea del Sur durante un programa de noticias de televisión este pasado lunes anteriormente poco conocida por los extranjeros Kim Jong-un se ha disparado políticamente desde que su hermano heredó el poder después de que su padre Kim Jong-il muriera a finales del 2011 los Kim actualmente son la tercera generación de su familia que gobierna Corea del Norte y su liderazgo se basa en un culto a la personalidad establecida después de que su abuelo Kim Il-sung fundó el país en 1948 su mítico linaje Pactu llamado así por el sagrado norte de la montaña permite que los miembros directos de la familia gobiernen el país Kim Jong-un saltó a la fama internacional después de que la diplomacia nuclear de alto riesgo de su hermano junto con el presidente Donald Trump y otros líderes mundiales en el 2018 y 2019 en esas reuniones su proximidad a Kim Jong-un provocó especulaciones de que se desempeñaba como jefa del gabinete de su hermano en Corea del Sur se construyó una imagen como mensajera de la paz después de asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en el 2018 convirtiéndose en el primer miembro de la familia gobernante del norte en visitar el sur desde el final de la guerra de Corea en 1950-53 sin embargo el año pasado cambió el rumbo abruptamente al lanzar duras diatribas contra Corea del Sur y presionar a Estados Unidos para que hiciera concesiones en medio de una diplomacia nuclear estancada los medios estatales de Corea del Norte dijeron que ella estaba a cargo de las relaciones con Corea del Sur y expertos externos especularon de que ella también podría manejar los asuntos con los Estados Unidos en su declaración el miércoles criticó a Corea del Sur por provocar al norte y por anunciar que habían detectado inteligencia de que Corea del Norte realizó un desfile militar o un ensayo para tal desfile esta semana cuando aumentaron los rumores mundiales no confirmaron sobre la salud de Kim Jong-un el año pasado algunos observadores dijeron que Kim Jong-un era la siguiente en la línea sucesoral para gobernar el país si su hermano quedaba incapacitado la agencia de espionaje de Corea del Sur dijo más tarde que ella prácticamente era la segunda funcionaria de Corea del Norte pero que no había sido ungida como la heredera de su hermano Kim Jong-un probablemente responsabilizó a su hermana por el empeoramiento de los lazos externos ya que no tuvo logros en la relación de Estados Unidos y Corea del Sur dijo Kim Jong-un analista del Instituto de Asuntos Militares de Corea del Sur cualquiera sea la razón de su aparente pérdida del puesto en el poliburo muchos expertos dicen que su influencia política probablemente se mantenga sin cambios gracias a su vínculo directo con el linaje Baektu también existe la sensación de que Kim Jong-un podría eventualmente darle otro trabajo de alto perfil el analista Oh dijo que Kim Jong-un es probablemente la segunda mujer más poderosa de la historia de Corea del Norte después de que Kim Jong-un ae la defunta esposa de Kim Il-sung Kim Jong-un puede reunirse a hablar con Kim Jong-un libremente en cualquier momento así que no podemos evitar decir que tiene una influencia tremenda dijo Oh a medida que crezca sus roles será más importante pero agregó su ascenso podría terminar si codicia más poder ella tiene que tener mucho cuidado con eso recordemos lo que le pasó al tío de Kim Jong-un por haber anhelado tener un poquito más de poder y como su sobrino hizo que los perros se lo comieran señoras y señores así de sencillo para terminar frase del día para ti es la siguiente puedes hacer cualquier cosa pero tú no puedes hacerlo todo repito puedes hacer cualquier cosa pero tú no puedes hacerlo todo y es por eso importante que cada vez que vas a emprender a tomar emprendimiento de algo es necesario de que sepas delegar un buen líder sabe delegar tú no lo puedes hacer absolutamente todo porque fracasarás así que aprende a confiar en la gente aprende a transmitir los deseos las órdenes aprende a guiarlos y prepárate el éxito te puede sonreír pero tienes que aprender a confiar tanto en ti como en la gente que buscas para trabajar contigo dale este es mi consejo el día de hoy un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes se le quiere mucho mil bendiciones un beso un beso un beso un beso un beso de un beso Gracias.